de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminadas, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y a las personas que nos escuchan a través de la Z-101 Z Digital y aquello que nos ven a través de la magia de la televisión, claro, TV, Altiz, y YouTube de Z Digital. Hoy los salvadoreños conmemoran el cuarenta y cuatro aniversario del asesinato de Oscar Arnulfo Romero, obispo de San Salvador que fue asesinado el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta en la iglesia de la Divina Providencia en el centro de San Salvador. Cito porque este hecho provocó un cambio si podemos decir de trescientos sesenta grados en El Salvador que era gobernado por militares en ese momento y esto terminó agriando un poco más la guerra civil que había por los denominados escuadrones de la muerte y es un punto de inflexión para muchos cambios en El Salvador y es considerado el primer santo de El Salvador ya que fue convertido en santo por el Papa Francisco, él en el año dos mil dieciséis, Oscar Arnulfo Romero, ahí también Rubén Blades le dio vida a su figura en la denominada salsa, el padre Antonio y su monaguillo Andrés para resaltar su figura y sus aportes en la lucha por la democracia y el respeto de los derechos y el cese de la violencia en San Salvador, en El Salvador. Ahí está. Señores, quiero hablar algo breve sobre lo que dijo Danilo Medina el pasado sábado en Puerto Plata, no quiero hablar de cosas futuras porque el futuro no lo controlamos y el presente podemos estar conscientes de qué está pasando ahora o qué pasó, pero el futuro siempre tendrá el factor tiempo para demostrar que cada acción que se tome o cada decisión que se ejecute, que cada acción que cada decisión que se tome y cada acción que se ejecute tendrá un resultado y eso lo determinará el tiempo. Y quiero decir que muchos han criticado a Danilo Medina y déjenme decirle algo. Danilo habló como un líder del partido político. Danilo arengó su tropa. Fue una arenga que le hizo Danilo. Salgan a trabajar, salgan a defender el voto, estamos en la oposición, no estamos en el gobierno, salgan a trabajar por sacrificio, salgan a trabajar por agradecimiento. Y citó una serie de cosas que es lo que yo he dicho, que la oposición tiene que trabajar en función de sus logros. Hay políticas públicas que se implementaron en los gobiernos de Leónel Fernández y de Danilo Medina, que es el último referente, que si los peledeístas se valentonan y salen a defenderla, pueden tener buenos resultados. Pero hay una parte peledeísta que necesitaba esa arenga o ese boche en buen dominicano que lidera su líder. Danilo le dio un boche a los peledeístas. Salgan a trabajar, dejen de estar cómodo. Marcelito, no te rías, que fue un boche hasta para ti, hasta para ti que eres peledeísta, Marcelito. Yo me estoy riendo, pero no estoy riendo por la forma como tú le estás diciendo. Una arenga. Danilo dio una arenga y le llamó la atención. Fue un boche. Fue un boche. Fue un boche. En buen dominicano, a lo que me refiero es un buen. Está motivando su partido. Sí, pero de qué manera, de qué manera, porque cuando tú le dices blandengue, cuando tú le dices blandengue a tu militancia, tú estás reconociendo que no está haciendo lo correcto. Lo único que él se refirió en tercera persona, salgan. Salgan. No salgamos. Salgan a trabajar. Que ustedes están en la oposición, no en el gobierno. Es decir, no dijo, nosotros estamos en la oposición. No, pero desde hace rato. Escúchenlo bien. Pero está bien. Danilo es mi amigo, pero ahí se le fue una punta. Lo que hay que reconocer, que la arenga, el boche, o lo como usted quiera verlo, pero Danilo le llamó la atención, con un llamado de atención, para que no se me sientan mal los amigos peleistas. Danilo le llamó la atención a un buen dominicano. Dejen de ser blandengues, salgan a trabajar, no se dejen comprar cédulas en la cara, que nosotros hemos hecho por este país. Eso está bien, señor. Es un líder político. El presidente de ropa, y más lejos, me llamó mucho la atención cuando dice, no permitan que en sus narices compren bote y monten esa calva. Ah, pero yo estoy de acuerdo con eso. O sea, hagan algo. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo estoy de acuerdo con eso, que debió decirlo. Pero está bien, que ahora es mi comentario, y hay que decirlo. Danilo, ese llamado de atención que hizo Danilo, ese llamado de atención que hizo Danilo es correcto. Es correcto. Y los peleadistas lo que tienen que dejar de estar de ñoño, de complicado, y salen a trabajar, porque es verdad. Eso para que ustedes vean, señores, que los partidos son una cosa. Hay gente que sabe de política cuando están en el poder. El que se fue no hace falta. Ajá. Pero que hay gente que sabe de política cuando están en el poder, y cuando hay que salir a dejar la suela y los zapatos en la calle, no saben. Están asustados, tienen miedo, no se preseñoren. La política es constante. Es de trabajo tesonero y firme. Y déjeme decirle algo. Danilo tiene derecho a hablarle así a los peleadistas. Fue el último gobernante que tuvo esa organización. Tiene derecho. Tiene derecho. Y en un momento incluso fue más lejos y dijo, todo el mundo y todos los peleadistas han sido beneficiados por la obra de gobierno del peleadista. Tiene derecho a hablarle así, a llamarle la atención o darle su voz a los peleadistas que quieren ahora sentarse firmes, acomodar un tanto que hasta para trabajar política necesitan comodidad. Y está bien ese llamado que hizo Danilo Medina a los peleadistas. Y miren, mi tema central rápidamente. Ayer hubo una marcha hacia la ONU. Yo no sé quién organizó la marcha. Yo sé que hubo sectores, figuras, que fueron a esa marcha de la ONU, de que en contra de los campos de refugiados en República Dominicana. Y yo no entiendo, no le veo sentido. Hay cosas que yo no le veo sentido. ¿Ustedes saben por qué yo no le veo sentido? Aquí nunca se había tenido una posición tan contundente y tan clara como se ha tenido ahora. El gobierno, ¿qué dijo el presidente? No aceptaremos campos de refugiados y van a continuar las deportaciones. Estamos haciendo un muro. Se ha reforzado la seguridad de la frontera. Se le ha comprado equipo a los militares para resguardar la frontera. Y aquí hay gente todavía marchando y con la ONU. Señores, dejen de buscar notoriedad. Aquí hay gente que tiene un exceso de buscar notoriedad y de querer coger brillo, que uno no lo comprende. Ya no se dijo que no se iba a permitir que campos refugiados a la ONU. No se dijo que iban a continuar las deportaciones. Y no siguen saliendo los haitianos que son deportados. Entonces, el momento está muy ángido y muy complicado para venir un grupito, porque es un grupito, si fuera un grupito, pero un grupito. Yo soy partidario de las posiciones, pero no del extremismo. Nunca se había tenido una posición tan contundente de la clase política y del gobierno, porque aquí hay una posición contundente de la clase política y el gobierno. Nunca como ahora se había tenido una coincidencia tal, de una posición tan fuerte, firme y decidida contra un organismo internacional como la tiene el gobierno dominicano y como la tiene la clase política local en torno a la ONU. Entonces, no vamos a tratar de forzar situaciones, evocar cosas que nada tienen que ver. Hay gente que cree que el gobierno es las redes sociales. Las redes sociales no son el gobierno, son mecanismos de comunicación y de expresión de lo que usted cree. Hay gente que quiere, vámonos a algún grupo, vámonos para allí, vamos a hacer tal cosa. No, señores, los gobiernos son más que eso. Las posiciones son más que eso. Porque si usted me dice, vamos a organizar una marcha, un respaldo a la patria, no le digo, una marcha contra la ONU. No, no buscamos tanta notoriedad. Fijen posiciones, apoyemos al gobierno, apoyemos a nuestros partidos que han tenido posiciones firmes y lo dije la semana pasada. Abel, Leonel y Luis Abinader y todos los actores de la clase política han fijado posición contundente en seguir los lineamientos del país. Si hemos fijado una posición contundente, no tratemos de pescar en río revuelto en busca de notoriedad o de ganar posicionamiento, porque un tema ha tomado otros ribetes. Y la crisis de Haití es grave y es profunda. Y la República Dominicana debe mantener resgualdadas sus fronteras, mantener sus posiciones firmes y activar las acciones diplomáticas para evitar cualquier injerencia, cualquier posición o cualquier acción que dañe la soberanía, la seguridad, pero sobre todo la identidad dominicana. Francis, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!